¡Gracias por ver el video! 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 Campillo parece como un veterano, tiene 25 años, capitán, pero chaval es de 20, 21, 22 años, gente que hoy se han puesto a calentar los 18, hoy había hecho una alineación de 11, eso ya lo dice todo, por supuesto, así da gusto entrenar, así te ves recompensado y te sientes satisfecho de una labor muy ingrata que es la de entrenar, difícilmente reconocida, y nada, nos hemos sentido a gusto, cómodos, pero ha sido una auténtica lástima, no hemos podido ganar, sobre todo por lo que te has comentado, creo que hemos sido ambiciosos, hemos gerado ocasiones, a la gente le ha gustado lo que ha visto, ha visto un equipo generoso, un equipo de ataque, hemos jugado contra las otras casi todas al final, porque perdíamos 2-0, por supuesto, y claro, los jugadores han intentado mostrar, el entrenador también ha intentado mostrarse, por supuesto, porque esto es un escaparate y nada, ya veremos lo que hay para el futuro. Bueno, nada, muchísimas gracias, felicitar en tu nombre a todo el grupo cuarto, que nos pilla un poco lejos, pero bueno, somos parte todos de la misma familia, echaros suerte a todos para el futuro, ya nos veremos por estos campos de Dios. Ojalá, seguramente, eso será y significará que tenemos salud para disfrutarlo. Muy bien, pues nada, muchas gracias, venga. Hasta luego. Seleccionador campeón, seleccionador del grupo primero de regional preferente, David Sanz. David, se ha visto una gran final, una final en la que al final habéis estado un poquito apurados ya, pero bueno, habéis logrado aguantar hasta el final con el 2-2, y has dado un espectáculo a ambos equipos, y la lotería de los penaltis, de esta forma, felicitarte, y bueno, se ha visto un gran encuentro, ¿no? Sí, la verdad es que se intenta aquí, o sea, la gente que viene a disfrutar de estos torneos, que es de fútbol regional, que pasa una buena mañana, por suerte nos ha acompañado la temperatura, que siempre es muy importante. Yo creo que la final es una cosa que lo queremos, no solo en la final, sino en todos los partidos. Claro, 45 minutos, jugadores de preferente lo aguantan muy bien, y ya tengo que decidirse las dos semifinales por penaltis, que es un poco, no pobre, pero bueno, la gente lo que quiere es goles. Y la final ya sería lo que queremos, un partido muy abierto, donde hay goles, donde pensábamos, quizá, con 2-2-0, ya estaba todo el pescado del tiempo, os suele decir, y que hemos dejado toda la copa, y hemos visto que si esto dura 5 minutos más, el grupo cuarto se hace con el título. Al final, bueno, la gente ha decidido por esa parte, y bueno, muy contentos. Sí, claro, pero es curioso el formato, lo estabas comentando también fuera de micrófono, es un formato curioso, ¿no?, para jugadores de estos niveles, de estas categorías y tal, porque rompe mucho el partido, ¿no?, o sea, al no tener margen, digamos, de maniobra en el descanso, cambio... Sí, lo más interesante es porque, cualquier 5 minutos, jugador a este nivel, es muy complicado que un equipo sea mejor que otro. Entonces, cuando el jugador lleva 15-20 minutos, que se ha sueltado ya, es cuando empieza la intensidad defensiva, no es la misma, se problema lo ofensivo, y es cuando aparecen esos espacios, donde el jugador creativo puede hacer goles, que es lo que pasa justamente en la final, han sido cuatro jugadores de calidad que han hecho los cuatro goles. De todas formas, esto, habiendo ganado, se repite la enhorabuena, incluso habiendo perdido, si hubiera sido el caso, esto es una fiesta, os agradecemos de verdad, el espectáculo que todos habéis dado, y bueno, pues desearos desde nuestra zona, nuestro ámbito, que es Burjasot, a todo el grupo primero, con el que nunca coincidimos, salvo ojalá nos veamos por ahí en tercera, o en eventos, futuros, promociones, lo que sea, pues desearos de verdad una feliz Navidad a todos, gracias por el espectáculo, y bueno, pues nada, desearos la mayor de las sorpresas del futuro. Bueno, bueno, pues ya todo terminado, la gente abandonando el estadio, y quedamos los cuatro frikis, que diría yo, del fútbol regional, y estamos aquí, pues con nuestros colegas de Golf Media, que por cierto, antes nos han felicitado, felicidades a Golf Media, pues felicidades a Golf Media también por la Navidad, y estamos aquí con Xavi, Xavi, personaje mediático, personaje mediático de Golf Media. No tanto, hombre, o tanto. Sí, Xavi, no, no nos demos, no bajemos el listo. Dentro de lo que es el Mundial del Fútbol Regional, que es Kiki y todos somos una familia, pues la verdad que nos conocemos al final todos, es que vamos por los campos. Bueno, pues hemos descubierto, como ya habréis visto, pues el torneo, un torneo muy bonito, un torneo donde hemos estado acompañados por toda esta gente encantadora, esto es una fiesta del fútbol, ¿verdad? Sí, bueno, ya lleva creo que son 11 ediciones, la verdad que es un torneo ya muy consolidado, yo cuando era jugador de los Amagre, ya se empezó a hacer, y hace bastantes años, y Edu Granell ha seguido con esa labor, y me parece muy bonito que una vez al año, por lo menos, apunte con la gente del fútbol para disfrutar y sin puntos de por medio, y bueno, siempre viene bien para ver a gente que no ves habitualmente durante el año, sobre todo los jugadores y técnicos. Exacto, yo te iba a decir, además en un fútbol tan en estado puro como es este, que la gente solo se puede reunir en estas ocasiones por temas laborales, por temas de distancia, pues estas son las fechas idóneas, gente que se reúne, gente que, bueno, pues que disputa cuatro partiditos rapiditos, pero bien, y un concepto de amistad y tal, lo que decimos, un torneo pre-navideño, un torneo navideño, una ocasión única. Claro, bueno, apretado que está el calendario, y sabemos bien nosotros, ¿no?, que estamos ahí al fin de caer en todas las jornadas, pues era la única semana que había prácticamente libre, esta y la siguiente, ¿no?, pero son malas fechas por unos motivos que no para juntarse, pues bueno, el calendario deja otro hueco ahí. La lástima son algunos equipos, ¿no?, que ponen reticencias a ceder jugadores, a el temido virus FIFA, pero en versión regional, ¿verdad? Sí, suelen ser equipos que están por la zona alta, ¿no?, que se están jugando, a lo mejor, mucha parte de la temporada, y se lesiona los jugadores importantes que son los que suelen venir a este torneo, pero bueno, también hemos visto que no ha habido ninguna entrada, y bueno, siempre fortuitamente puede pasarte algo, que es muy improbable que por una entrada, pues sea lesione alguien, pero bueno, según políticas de los clubes, y por suerte, solo son, creo que tres o cuatro los que han dejado. Bueno, y centrando un poquito el tema en Burjasot, que es nuestro ámbito, digamos, de actuación, ¿cómo veis el grupo segundo? Bueno, el grupo segundo está claramente decantado hacia los tres primeros, de momento, ¿no?, que da media liga, y aquí tenemos a gente de Requena que dirá que ellos no han dicho todavía la última palabra. ¡Marcel, saluda, saluda! Yo creo que, bueno, por el bien de los aficionados, que haya un poquito de emoción, más al final estará bien. Pero bueno, de momento, Paterna, Burjasot y Torral Levante han cogido la ventaja, y la verdad que es bastante importante para lo que el resto de temporada. Bueno, pues Xavi y resto de compañeros de Golmedia, solamente desearos agradeceros la labor que hacéis por el fútbol regional, que es muy importante. Igualmente a vosotros que también hacéis vuestra parte, aunque sea de un club, nada más que también ayuda a nuestra labor, porque nosotros también nos surtimos la información que dais vosotros y otros clubes que tienen en su página web y tal. Y eso es por vosotros. Pues felicitaros las Navidades, felicitaros el año nuevo, que todo sigue igual de bien, de bonito y de fútbol en estado puro. Muchísimas gracias por la conciencia. Agradezco a vosotros y seguir también igual. Venga, pues nada, gracias. Bueno, vamos a despedir ya estas conexiones. Ha terminado ya el torneo Fiesta del Fútbol Regional, torneo muy bien organizado. Agradecemos, por cierto, a Edu Grané y a todos los organizadores de este torneo las facilidades y atenciones que nos han dispensado. Como digo, ha sido un torneo el tiempo acompañado, el ambiente acompañado, ambiente futbolístico 100%. Y bueno, pues al final las clasificaciones, que es lo que realmente puede importar en este tipo de formatos, pues ha quedado campeón en el grupo primero, el grupo de la zona de Castellón, que ha vencido en los penaltis al grupo cuarto. Grupo cuarto muy bueno. La lotería final se ha decantado por otros derroteros. En tercera posición ha quedado el grupo tercero. Y el cuarto, pues, hemos tenido la desgracia de ser nosotros el grupo segundo. Grupo segundo donde han jugado cuatro representantes nuestros, Vicente, Xavi, Pichu y Víctor García. Nada que destacar, nada que reseñar. Bueno, Xavi ha tirado un penalti de los que en el Burjaso, pues no fallará nunca. Pero no pasa nada, la lotería de los penaltis es así. Todos los partidos se han tenido que decidir, se han decidido todo, ¿verdad? Todos los partidos se han decidido a penaltis, excepto la semifinal nuestra, donde hemos perdido, pero bueno, no hay ningún problema. Seguimos los cuartos clasificados. Y bueno, pues, lo que he dicho antes, agradecer y felicitar el año a toda esta gente maravillosa que tanto trabaja por el deporte regional. Y bueno, pues a vosotros, mañana que todavía tenemos otro evento, ya os dejaremos un feliz año. Venga, hasta luego.